Esta semana hemos denunciado en el Pleno del Parlamento de Cataluña la traición que el PSC, el Partido Separatista de la Cataluña, está cometiendo con los catalanes al facilitar un acuerdo de investidura infame. El Partido Socialista comparte proyecto con Junts y con Esquerra Republicana para romper España, pero nosotros no lo vamos a permitir. Es por ello que hemos secundado la huelga general convocada por el Sindicato Solidaridad y pedimos a todos los catalanes que se sumen a todas las movilizaciones previstas También esta semana hemos presentado una moción en materia de políticas sociales porque para Vox el compromiso con las familias no se queda solo en los discursos. Los catalanes se merecen no tener que depender de su condición económica para tener una buena educación, una buena sanidad, acceso a una vivienda digna y en general a unos buenos servicios públicos. Asimismo, hemos interpelado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña sobre el retraso que llevan en presentar un proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona, una infraestructura esencial para que nuestras empresas puedan crecer y generar empleo y riqueza en nuestra región.